Sí, efectivamente, ya sabéis que os he comentado un montón de veces que si hay un periodista muy bien informado en el chiringuito, ese es José Álvarez. José Álvarez tiene muy buenos contactos dentro del City, dentro del Barça, la relación que le unía con Messi, que me consta que era bastante cercana, a través de Agüero. Bueno, pues efectivamente es una persona que al final cuando habla del Real Madrid, cuando habla de Mbappé, por ejemplo, el que ha pasado, pasa mucho tiempo de hecho, en Francia, conociendo los avatares del fútbol, también en Inglaterra, pues obviamente hay que prestarle atención. Efectivamente, José Álvarez tenía una exclusiva ayer que dar en el chiringuito y efectivamente esa era la de que Mbappé tiene más que decidido venir al Real Madrid. O sea, lo tiene prácticamente cerrado en mente y es por eso, o fue de hecho, lo que le llevó precisamente a decir en público lo que mucha gente pensaba que tenía que decir, que era no renovar con el PSG en 2024 para salir con dirección al Madrid en el verano de 2024. Que luego, además, el mensaje de Radio Montecarlo ayer refuerza esta teoría, en el sentido que el Real Madrid es que poco, poco tiene que hacer. Ya no es porque no queramos, no es porque no nos fiemos. Es que el Real Madrid, realmente, el papel que juega aquí es prácticamente el de espectador. Es que poco más puede hacer. Cuando el jugador se ponga en contacto con Florentino, con una llamada de teléfono, pues obviamente se atenderá. Se atenderá como se tiene que atender y de la forma que se tiene que atender. El Madrid le ofrecerá, le pondrá en la mesa lo que hay de acuerdo a las circunstancias actuales que, como os he dicho mil veces, no son las circunstancias de hace dos años. Chico, y a partir de ahí es que no hay más tutía. Es que ya está hecho, ¿me entendéis? Así que, bueno, yo sigo diciendo y sigo esperanzado en que efectivamente así sea porque creo, evidentemente, que más allá del drama vendría a reforzar muchísimo la plantilla del Real Madrid y que es un grandísimo jugador y que creo que tiene que jugar para el Real Madrid. Espero que no sea tan tonto como la última vez porque fue un iluso, fue muy ingenuo y, bueno, aunque no conozcamos todo el contexto que rodeó aquella decisión, pero, hombre, yo creo que cuando te llama la puerta en el Real Madrid después de lo que hemos visto con otros jugadores no debes tener muchas dudas. Pero, bueno, en cualquier caso, ahí está la información de José Álvarez que apuesta porque Mbappé ya ha tomado esa decisión y no hay vuelta atrás.